bienvenidos amigos del canal al mini resumen de lo que pasó con melissa tomisandra bueno increíble lo de melissa tiene que estar hasta la tranca enamorada de él me refiero a los últimos meses ya no ya tiene nuevo novio en el canal principal tenéis el vídeo pero es increíble que de lo que nos enteramos ayer y es que después de lo visto lo visto de ver de verla con sandra en la cama como ella decía con los gemidos y después de todo eso volvió tom a conseguir convencerla porque la versión de tom era que fue ella la que fue a buscarlo a él yo me quedo la versión de ella por supuestísimo después de que le comiera la oreja tom consiguiera de ella lo que quería que era el morbo de decir bueno yo voy otra vez a intimar con mi novia y luego voy con sandra y para colmo si ya es increíble lo de melissa no de caer en la tentación de nuevo de volver a que tom vuelva a hacer con ella lo que le dé la gana más increíble es que sandra visto lo visto es decir conoce a un chico que está poniéndole los cuernos a su novia vuelve con su novia y bueno durante un tiempo simplemente el tema de intimar de se han vuelto a votar y luego vas tú y vuelves a caer en sus mentiras pero bueno esto yo es que no sé no doy crédito no sé si es que quieren televisión no tengo ni idea pero pero sandra me parece que va a pasar sin pena ni gloria por la televisión dudo mucho que que vayan a seguir contando con ella después de esta edición en la cual hay mucha gente más interesantes que ella con lo cual no sé si lo hace por televisión pero que haya vuelto con un tom después de que ha vuelto a tener una fer con melissa me parece un poco fuerte no así que nada pues él muy muy chulito muy muy digamos riéndose totalmente cada vez que hablaba melissa no se creía nada de lo que decía y se supone que la versión de él era la buena se vio un poco pillado ahí en un momento en el cual al final se vio que el mentiroso era él pero bueno sandra le daba igual o sea sandra pica me refiero no daba igual quien hubiera dicho quien hubiera convencido a quien para intimar entre melissa y ton que le daba igual en ese momento o sea no no puso ninguna cara mala rara ni nada o sea le da igual quiere estar con él y punto y nada poco más que comentar me gustaría que dejarais vosotros vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube